mis queridísimos polibocines un video más una experiencia más y pues que mejor que con un integrante de club ST México y pues que mejor mi buen Rick bienvenido muchas gracias bienvenido muchas gracias polibocines hoy traemos aquí el famosísimo Sentra SR mi Rick tiene como alrededor de tres semanas que lo adquirí el coche ya ya tiene un un historial dentro de la familia dentro de la familia bueno esta es la versión SR es la línea B16 ajá que va del año 2007 al 2012 motorzote 2.5 litros así es 2.5 litros 4 cilindros y 6 velocidades al frente así es sexta con sexta con sus 200 caballotes 200 caballotes de fuerza 200 caballos exactamente exactamente Ernest y pues bueno pues que te puedo decir pues realmente muy utilitario y a la vez muy deportivo te ofrece esos dos mundos el mundo de la deportividad combinado con un poco de practicidad así es justamente las cuatro puertitas cajuela entonces se ve bien y tiene muy buen confort que lo hace diferente de un centra normal mira pues lo que hace diferente pues de entrada son los lo que son los kits de fascias y faros que estos ya vienen con la máscara negra ¿no? así es la máscara negra la parrilla viene de panal ajá igual en el color negro la fascia es un poco más ancha con sus franquias de tiburón aquí ¿no? exactamente Ernest otra cosa que la diferencia bueno son las los rines en 17 edición especial del SR ¿no? así es justamente frenos más grandes ¿este ya trae los calipers rojos o ustedes o tú se los pintaste? no a estos se le pintaron se le pintaron ok si se le pintaron su estribito ese también es de la versión de la versión SR así es igual las calaveras son ahumadas así es que le da ese toque más agresivo justamente el alerón el alerón es parte de la versión y por supuesto pues sus insignias ¿no? igual trae su escape cromadito ese sí es el original ¿no? sí así es el auto ahorita está stock realmente no se le ha hecho nada tanto en el motor ni en la estética trae quemacocos trae quemacocos y también otra cosa que diferencia el auto sobre sobre la versión normal pues son los asientos en tipo cubo los asientos en cubo los pedales con bordado este los pedales exactamente en aluminio el equipo de audio por supuesto detalles como el volante que viene con una parte perforada así es perforada el equipo de audio es muy bueno y pues ciertos detallitos aquí como estos acabado en metálico así es acabado en metálico ok hecho en México es mexicano es mexicano es mexicano ¿ya la agarraste? no, no le encuentro pero aquí lo habíamos visto es que lo trae en medio ¿va? así es ahora donde estemos aquí está esa es la mesa ¿es ahí? no, pues creo que es ahí ¿sí? no, no entra no, es acá ¿aquí en merengue? no ¿dónde chingón? three days later nota que este que es nuevo mis polibocines si ustedes saben dónde va la varilla por ahí pónganos en los comentarios se alcanza a ver aquí una chichita Karin una chichita y nosotros suponemos que es ahí pero si ustedes saben de dónde va la para que aprendamos a la próxima motor 2.5 litros grande ¿no? ¿qué tal el consumo? es un curro 25 curro 25D consumo pues dependiendo qué tanto le pises más o menos para los que se quieran comprar un un Sentra SR más o menos le vayan calculando cuánto te está dando promedio 8 por litro 8 por litro 8 por litro polibocines está un poquito sí, ya sí 200 caballos aspirados es power power es el motor del GTR acuérdense no, no es cierto no digas nada Mary Jane polibocines pues vamos vámonos a la prueba de manejo vamos con Rick vamos a darle una piloteadita a este buen Sentra SR y a ver qué tal se mueve a ver qué tal se comporta y ya les estaremos poniendo ahí nuestros comentarios hagan deporte vamos nos vemos nos vemos vamos ¡Suscríbete al canal! En el interior del famosísimo Centrita SR, una versión especial, una versión bastante radical y pues el buen Rick, querido amigo ya desde hace mucho tiempo, la verdad que nos hace el honor con estar aquí en el canal y pues mi buen Rick, ¿cómo fue que te entró esa pasión por Nissan, por el Sentra? Esto viene desde hace 10 años, uno de mis primos se compró un Nissan Sentra Speed V 2006, la verdad es que el coche me encantó, traía pues obviamente, no estaba acostumbrado a ver pues como autos de, pues con asientos de cubo, que tuvieran el caballaje que tienen esos carros, para ese entonces ese tenía como 180 caballos y lo vi, me gustó, me lo compré tiempo después y pues bueno, tanto fue así que tuve un negro y un rojo, entonces desde ahí para mí fueron autos súper confiables, súper buenos, la verdad es que jamás tuve ningún problema mecánico con los autos y me quedé fascinado. Un auto cuatro puertas, es un sedán, cajuela amplia, para traer ahí tus cosas del súper y entonces este, creo que el también el que sea manual, pues eso le da un toque también súper deportivo. No, ya bueno, yo en lo personal no estoy acostumbrado a traer este auto automático, no me gusta, creo que lo más bonito de disfrutar un auto es sentir las sensaciones del manejo de la palanca, del flush, creo que es lo que lo hace muy divertido el hecho de poder conducir un auto. No, y aparte de seis velocidades, estás hablando de una caja un poquito más holgada y cuéntanos un poquito Rick, traes ahí pensado meterle todo el tuning, todo el tuning hapo. Todo el tuning hapo va enfocado al proyecto más estética, se van a meter resortes, espaciadores en las cuatro ruedas, un lip, casi todo lo que más me encanta son piezas que normalmente no encuentras, pues aquí en México, eso es lo que se le va a hacer de inicio, para poderle dar un toque todavía más radical, más agresivo, más radical. Bueno, de estos autos lo que te puedo mencionar es que si tienes pensado comprar uno, yo creo que es una, considero que es una gran, obviamente hay que ver con quién lo compras, las condiciones del auto, pero en general son autos nobles. El hecho de que sea un auto sedán, no significa que sea un auto pesado, no se siente pesado el auto, responde muy bien, tú nada más le pones tantito el pie en el pedal y el coche, te das cuenta, responde muy bien. Y en cuanto a dureza del auto, al ser una versión más deportiva, no sé si es más duro, si tiene, si le batallas con los baches, traes una cama baja, no también, entonces un Ring 17, que nos puedes hablar ahorita en el poco tiempo que lo has tenido, que vives en la ciudad y eso, cómo, cómo. Fíjate que el confort no se pierde tanto, pero sí a comparación de otro auto, sabes que el trabajo de un auto deportivo, pues va muy enfocado también en la suspensión. Entonces, para darle más estabilidad, sí es duro. Si no estás acostumbrado a traer este tipo de versiones, como en la mayoría de los casos, pues sí se te va a hacer un auto duro, pero al final del día, considero que entre las versiones que he tenido de autos, sí es de los más confortables que he tenido. Ok. Sí. Oye, mi buen Ricky, la pregunta de los 64 mil, ¿me vas a dejar darle duro o qué? Ah, por supuesto, ya. Bolivocines, vamos a manejarlo un ratito, vamos a probarlo, darle unos buenos acelerones, a ver qué tal se comporta este japonesito. Ya vengo aquí al volante del famosísimo SR, Sentra SR, y pues vamos a darle su probadita de manejo, a ver qué tal. De inicio, pues es un auto bastante tranquilo, se siente el motor muy suavecito. La verdad que pensé que iba a estar un poco más duro, pero no, está bastante confortable. Sí, pues vamos a darle, Ricky. A ver qué tal. Oye, se mueve bien, eh. Súper bien el salsito. Vamos a darle por acá. No me olvides. Sí, frena, ¿qué tal frena, Vick? No, la verdad el frenado sí, sí me gusta. Sí, frena bien. Tiene buenos, pues tiene buen diámetro de discos y eso le ayuda bastante. Bien, eh. Ya le dimos un ratito al buen Sentra, ya lo manejamos. Y la verdad que se siente súper bien, se siente muy bien el coche. Responde de inmediato, al no ser turbo, la respuesta del motor es casi casi inmediata. Y mi buen Rick, la verdad que muy buen sabor de boca. Van a decir todos los polibocines que siempre hablo bien de los autos de mis amigos en esta sección de quemando llanta con mis cuates. Pero pues no, o sea, la verdad es que son coches bonitos, coches que se manejan bien, que se disfrutan. Te agradezco mucho la invitación al canal. Al contrario, para nosotros es un placer siempre invitarlos, que estén aquí con nosotros compartiendo esta euforia por los autos, este amor por los autos. Y mi Rick, pues qué te puedo decir, ¿no? Yo soy esclavo de los autos. Sí. Y la verdad que es un gustazo tenerte en el canal. Gracias. Ya sabes que la familia ST Club México siempre va a ser mi familia hasta que la muerte nos separe. Uy, ya va a llorar. Ya saben que seguimos con los videos, seguimos manejando las naves de nuestros amigos, compartiendo un rato ameno. No olviden suscribirse. Ya saben que si les gusta, si no les gusta, dejen sus comentarios. ¿Qué otras naves quieren que manejemos? Y pues activen siempre, siempre la campanita. Y recuerden, mi buen Rick, que en esta vida siempre, siempre lo más importante son los autos. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!